Y mire usted, casi por 34 años, el vivero forestal Iliyucan permaneció en pleno olvido, ocasionando un deterioro lamentable en los casi 700 metros del predio que lo conforman. Por esta razón, durante su primer año y medio de gobierno, el alcalde Noé Peñalosa Hernández autorizó la rehabilitación del lugar. Y Aurelia Navarro estuvo en el lugar y nos trae los detalles. Por casi 34 años, el vivero forestal Iliyucan permaneció en pleno olvido, ocasionando un deterioro lamentable en los casi 700 metros del predio que lo conforman. Por esta razón, durante su primer año y medio de gobierno, el alcalde Noé Peñalosa Hernández autorizó la rehabilitación del lugar, a fin de preservar este generador de pulmones verdes que llega a concentrar cientos de árboles y plantas de diferentes especies que son regaladas a los ciudadanos de Texmelucan. Sin embargo, ahora las necesidades giran en torno a la falta de una rampa que permita tener un acceso rápido y seguro en que las personas con capacidades diferentes y de la tercera edad puedan llegar al comedor familiar, que se ubica a casi 500 metros, a un costado del puente rojo colindante a las orillas del bulevar Xicotencat y río Atoyac. Mientras tanto, unas manos agrietadas acompañan el andar cansado de Ramón Martínez Hernández, cuidador del vivero Iliyucan. Su caso fue uno de los motivos que impulsaron al Edil Noé Peñalosa para reactivar un lugar que pueda ser visitado por las familias sin costo alguno. El único interés es promover y lograr que esta área sea visitada para que permanezca viva. Es de mencionar que en el mes de julio se realizó una entrega de casi 17 mil plantas traídas de lugares como Flor del Bosque. Estas plantas son de casi 20 centímetros, tamaño que permite un crecimiento final de casi metro y medio después de año y medio. Ramón Martínez, el cuidador, indicó que aún se tienen 25 mil plantas pequeñas, las cuales serán colocadas en los siguientes días en el predio colindante que pertenece al exlíder tianguista Pedro Pineda, a fin de expandir el vivero Iliyucan. Este permiso será por un periodo de 12 meses. Martínez Hernández exhortó a los 11 presidentes auxiliares a que permitan la creación de miniviveros con una capacidad no de 25 mil árboles, pero sí de 3 mil plantas de diferentes especies. En este sentido, reconoció que el apoyo de los cientos de comisariados ejidales que tiene Texmelucan es fundamental para la creación de áreas verdes, ya que ellos conocen a la perfección las longitudes de los predios que pueden ser rescatados como pulmones verdes. Por su parte, Edmundo Velasco Carrillo y Nemonio Juárez, colaboradores del vivero, lamentaron que esta área no sea considerada como un lugar turístico, pese a que cuenta con más del 70% de los requisitos establecidos para ser tomado en cuenta por la Secretaría, Regiduría o Consejo Municipal de Turismo en Texmelucan. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.